Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por mí No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me da deseo sufrir No, no, volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con los ojitos empapados del ayer Volver a verte otra vez Gracias.